El rey está al lado del norte de Okulu. Vamos a ver que hay un poco de comida. Hay que ver que hay un poco de comida. 40 grados de temperatura. La gente se va a poner a la distancia. Vamos a ponerle el agua y a la caja. No es difícil. ¿Cuántos hay que ver con el Río Villal? En el Río Villal. En el Río Villal. Aquí lo tenemos que ver con esa caja. Y en el que... ...y los de aquí... ...y el otro día, Lo que quiero es abrir la p Petersenia. No quiero rellenar la p Petersenia. Con la p Petersenia. Recuerden que no se quede en la p Petersenia. Cuerpo de trabajo. Dado con el p Petersenia. Máquinas que ingresan a la p Petersenia. A lo mejor hacer que traer el p Petersenia. Tienes la p Petersenia. Me lo quiero mezclar. la mezcla ya voy mamita ya es a mí ya su camino está embarazada por la mezcla de cada yo y cuapa lento móvil y trajo y nande a mi oleaja o ya por la mezcla sea en mezclado ya voy a pepe a mezclado ya por allá o lo llamas carretilla no va a estar feinane vende y y y y y y y a mí 40 grados y nada a ver ese compañero a ver a ver ese compañero a ver a ver a ver a ver a ver ya no es mío que ya se va a hacer olería ya pues hay ladrillos a en ti pues la pena a ver trabajo de enero ya como dejan por un ladrillo por día más o menos 3.500 ladrillos por día hay vete entre dos entre dos entre dos vale esa es la vender la herida a ver a ver San Blas la herida San Blas vean a ver te vendería vean 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 tiene la herida para mí para esa polla poina la herida ladrillo para mí para la herida la herida ¿cómo se va a hacer 300 300 300 ¿qué es lo que se va a hacer no? sí para el exactamente no le voy a ir de caballo a ver allá allá hay más ¿qué es lo que se va a hacer amigo? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? gracias ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? fue que llegaba de caballo ¿qué es lo que se va a hacer? cumple ya bueno ya que bien se da más bien cayó le díaz en el medio y si está apretado y el otro día hoy y por ejemplo en bodea web con la verdad cinco diámetros ambos y ya la verdad y uno una vez una sacada 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 A ver si hay millas de su camión, debes sacar a trabajo. Barrio Villar, ven. Miran el número de los 8, voy a sacar a ver el ladillo. ¿Cuál es el número de los 8? ¿Cuál es el número de los 8? ¿Cuál es el número de los 8? ¿0186? ¿15? ¿11? ¿75? Olería San Blas, aquí ha habilitado a los amigos. Mostramos el trabajo de los guapos paraguayos en Barrio Villar. Miren un poco cómo es la producción. Espectacular, señores, el trabajo. Estamos a la una de las tardes, imagínense ustedes. 40 grados las esas son térmicas, sería 45, 46 grados. ¿Y cómo trabaja el paraguayo? Esta es la raza guaraní, señores. Y aquí, después de que se haga todo el corte, aquí tiene que entrar otra vez. Aquí tiene que entrar otra vez, se hace la... Se hace otra vez el fogón, el fuego, y a fuego lento. En un cierto tiempo de vuelta, se llega a concluir el trabajo. ¿Es el trabajo de Olería, señores? No, es fácil, se trabajó los paraguayos. A 300, el 1,000, 35,000, dice que sacan. Fíjense, en pleno sol, no puede estar en la sombra, dice. Fíjense. Sí, señor. Ahí le mostramos la estimada, amigos. Me he quedado. I have. Sí, señor. Sí.